Ese tipo de personajes y, digamos, la gran ausencia que tiene el personaje. Bueno, entonces, más que nada, quería saber cómo fue que encaraste, digamos, allá de tu personalidad, este tipo de rol, y cómo habrá sido, digamos, la directiva de Danny Boyle, o sea, cómo dieron cuenta para que Spot llegue a la cámara como lo presentó. ¿Cuál es el personaje de Danny Boyle? 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 So Danny Boyle has his own working mythology, which is he supports a very wide range a very diverse range of references that he provides all the people that are working with him, all of them, and they all have access. He kind of creates like a giant archive that everybody has access to, and these are many visual references, some of them are literary, some of them are cinema, cinematic, you know, films, but everybody has a reference to this giant archive, and he treats everybody the same, everybody, it doesn't matter if you're the head of the studio or the guy who's driving somebody to work or picking up the litter, he treats everybody the same, and everybody he's working with has access to this fantastically rich archive that he builds and puts together. Once he has engaged you as an actor, hires you as an actor, commits to you as an actor, he trusts you, he doesn't micromanage your performance at all. In fact, he didn't really give us any direction about how to play a scene, ever, on the first film or the second film. He may encourage the dynamics to kind of push, you know, maybe in a direction or to bring something down or expand, but he doesn't micromanage. So he trusts the actors to find, using these references, to find in those references, what is good for me? What is, what can I use? And then, I guess, as an actor, you're free to, you're free and you're trusted to just find the right expression, you know, for the scene. Mostly that's how it works. Sometimes if he feels there's something he's trying to achieve, he will, you know, he will, maybe try to massage it, but not very specifically. Yeah. It's wonderful to work for as an actor. Well, Danny Boyle tiene un método particular que soporta un rango diverso y bastante amplio de referencias que él crea. Crea como un archivo de, a veces son referencias visuales, a veces son películas, pero es un archivo gigante de referencias que él se le entrega a todos, desde el productor hasta los técnicos y con los actores. Es algo que ayuda a crear ese ambiente, a crear ese entorno. Pero también una vez que elige a un actor, confía en él plenamente. No habla demasiado, no da demasiadas indicaciones, simplemente intenta empujar al actor que vaya a la dirección correcta. Pero nunca es demasiado meticuloso, confía plenamente en el actor y en las referencias que entrega. Lo que es bueno para él porque sabe qué usar y como actor se siente libre para recrear ese personaje. Si busca algo específico, intenta como ir llevándolo hacia ese punto, pero jamás es demasiado específico en las indicaciones que dan. Bueno, thank you, Inman. Tenemos que liberar la sala. Gracias. Y si lo van a aportar, esto se lo va a dar a un spoiler.